Panaderos hoy, porque se hace pan y otros con placer se lo comerán. Siempre se empieza echando al aguasal, porque sin ella el pan soso estará. Panaderos hoy, porque se hace pan y otros con placer se lo comerán. La levadura no se debe olvidar, si quieres que las barras se inflen de verdad. Panaderos hoy, porque se hace pan y otros con placer se lo comerán. Esta es la harina del trigo, la saqué, la mezclo con agua hasta que se moje bien. Panaderos hoy, porque se hace pan y otros con placer se lo comerán. Y en el horno se cuece la cuestión, puesto que el fuego da el último trío. ¡Ey! Panaderos hoy, porque se hace pan y otros con placer se lo comerán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!